Soy Migue, de Producciones con Acento, hemos venido a echar unas fotitos a una feria medieval, así que vámonos. ¿Tu nombre? Eugenio. No está muy acorde a lo que viene siendo la ropa y la época, pero Eugenio es un buen nombre, en verdad. Hombre, Eugenio, la verdad, que pega más en el siglo XIX, en el principio del XX. Levanta un poquito la mano aquí, así, más por encima de la cabeza, un poco, ¿vale? Ahí. Bueno, Migue, ¿nos puedes contar mientras qué estás haciendo? Pues mira, estoy midiendo un poquito la luz, el fondo, estoy teniendo cuidado porque el fondo tenemos allí unos neumáticos francos. El fondo blanco, Migue, cuando es un tordo blanco y lo está alumbrando el sol de Andalucía a 35 grados y está haciendo de reflector, tienes que compensar de alguna forma el fondo blanco. Un poco en la cámara, compensación para abajo y aprovecha un poquito que estos chavales son actores natos, ya están acostumbrados y el Acti lo hacen prácticamente solo. Estamos trabajando con la Sony A7 IV y el 50 de Sigma 1.4. Haremos comparativas porque yo estoy grabando con una S5 II de Panasonic y con el 50 de Panasonic 1.8. Un poquito más relajado, rollo como cuando Conan estaba ya viejecito, algo, algún rollo, eso es, eso es. ¿Pero qué Conan, el de Schwarzenegger? Eso es. El de Schwarzenegger. El de Jason Momoa, ¿no? ¿Tú crees que Schwarzenegger sale detrás de la cuarta de los mercenarios, Migue? Yo creo que sí. Con una buena foto de hacer lo que sea. No te vaya lejos, no te vaya lejos, no te vaya lejos. Ahora te tocó por tontas, ¿eh? Migue están faltando, faltando. Faltando el respeto. Pidiendo fotos la vez que falta el respeto, la verdad, la verdad que es una buena metodología. A ver, voy a intentar una, voy a intentar una, lo más difícil todavía, lo más difícil todavía. Vamos a meter esta cabeza de buey en primer plano, desenfocando y así jugamos un poquito con el entorno. Lo que viene siendo el concepto de profundidad de campo. Y ya con esto y un bizcocho, Eugenio, muchísimas gracias, picha. Que vaya bien en la guerra de... De la que sea. De la que sea. ¿Tú qué prefieres? ¿Sony o Lumix? Lumix, Lumix. Mira, ahí pone Lumix. Lumix será mejor. ¿Eso qué? ¿Sony? ¿Sony? Pero esa, mira, esa no hace cosas. Esa yo he visto que giraba y no sé, tiene mejor pinta. Es mejor Lumix. ¿O por algo será? ¿Experiencia tiene más que nosotros? Por supuesto. Esta muchacha dice que el truco pasa, que salga bien en la foto, es que no se entere que le estás haciendo la foto. Vale, entonces yo no sé si hay alguna técnica para eso, si la quieres comentar. ¿Ignos? Vale. Nos vamos media hora. No, os podéis comprar el 70-200 que ha salido nuevo de Sigma 2,8. Y se puede ir a hacer la foto al chino que tiene detrás. También me lo pueden prestar para hacer una review. Claro. Es mejor opción. Y así podemos probarlo. Claro, porque no lo estamos diciendo por gusto. Es que a mí que lleva Sigma montado. Es empírico. Vale. Es empírica nuestro querer saber. Vale, como tú me has dicho, me voy a poner allí para que se me vea a mí, porque yo soy el protagonista de este canal y no tú, obviamente. Me ha dicho Andrea, o Cora, o Cora Andrea, que no se le puede hacer fotos si ella sabe que se le van a hacer fotos. Así que vamos a jugar a que haga cosas aquí para distraerla e intentar pillarle una foto buena. Tampoco tiene mucho para jugar, te quiero decir, tiene tres mandarinas. Tampoco es una cosa, no tiene un juego ahí. Hay una espada. Ah, y tienes cosas de cuero, es verdad. Claro, si tengo los artesanos del cuero. Ahí estamos, ella es artesana del cuero, viene de Ubrique, capital nacional del cuero. De las carteras de cuero. De las carteras de cuero, de los cinturones. De los bolsitos. Los bolsitos. Mira. Agarre para los caballos. De cueves. O tanto. Tienen un proyecto para hacer la tira de cerrar el pan bimbo, pero de cuero, ¿sabes? Entonces, vamos a aprovechar por ahí. Perdona, Miguel, la GoPro encima de la cámara. Por si quieres un point of view. Ah, vale, vale. Perdona. Más pistas para editar, es lo que quieres decir. Exactamente. Ala, pues se edita esa. Ea, no vea tú. Quedaros con la cara de Andrea, que va a ser famosa dentro de 15 días, ¿vale? Luego dirá, ¿me han llegado mil seguidores al Instagram en cinco minutos? Claro. Normal. Normal. Un 1% de nuestros seguidores, tenemos un millón, pues solo falta que sea verdad. ¿Algún truco para que se le vea la pulsera a Andrea? La pulsera de Andrea porque se la ponga en la mano. También, claro, buen truco. ¿Seria porque eres una pirata? Seria, seria. No, me haría notar mi vida. ¿No? Venga, una ríndote, que sé que te gusta. Es que me entra la risa tonta, tío. Es que se está dando cuenta de que está dentro de la foto. Hay una diferencia entre decir, me entra la risa coma tonta y me entra la risa tonta. Ya, cada uno lo coge como lo quiera coger. Mira. Momento de enseñarle la foto a Andrea. Ah, me encanta. Andrea, del 1 al 10. Dime. Del 1 al 10. 1, 2, 3. No, del 1 al 10 las fotos. Ah, me encantan. ¿Te gustan? Me encantan. Esa es la mejor foto que me han hecho en esto y de broma. Pues Andrea, son 35 euros. ¿Te importa salir en YouTube? Perfecto, eh. Y si le importara, daba igual porque ya estaba grabada. Hay que hacerlo así, chaval. Hacemos aquí como si estuviera haciendo algo con las cositas y aprovechamos. ¿Vale? ¿En qué dios forma estás tirando? ¿Migue? F-22, ¿no? Sí, 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 para tener todo metido. No es broma, eh. Estás tirando a 1, 4 y obturando a un número fuerte. ¿A qué número estás obturando, Miguel? A 1, 500, no tanto, eh. A 1, 500. Bueno, es fuerte. Pues qué calidad. ¿Te ves bien? A alegría, sí. ¿Sí? Oye, qué guay. Haciendo cosita aquí. Me encanta. Miguel tiene un tarjetero. Qué práctico. Atrás tiene todo, hasta el número de cuentas, ¿vale? Hemos llegado tarde porque se van a pegar, ¿no, Miguel? ¿Se van a pegar? ¿Tú sabes quién se va a pegar? No lo podemos decir. Déjalo en los comentarios. No lo podemos decir. Déjalo en los comentarios. Pues mira, es una asociación que ahora mismo, no me acuerdo el nombre, pero después se la pregunto al chaval, ¿vale? Que hacen batallas medievales. Esto no es soft combat, ¿no? Soft combat, que es lo del roll y eso. Aquí se pegan con armas de verdad, con armadura de verdad. Y escúchame, fuerte el casco, ¿eh? Fuerte el casco. Vamos a ver si podemos sacar un par de fotitos y el compañero Alberto un par de clips. Un video va a estar complicado. ¿Va a estar complicado? Hombre, es que hay mucha gente. Tú eres muy bueno, Alberto. Sí, yo voy a meter ahora. Tú eres muy bueno. ¿Cómo puedo subir el palo de 3 metros? Puff, con la 360. Con la 360 y algo se verá. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Os dejamos ahí. Os dejamos ahí. Os dejamos ahí. Los dejamos ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.